Receta para hacer crumble de manzana clásico. Este es uno de los pósteres más fáciles y que más gusta. Aprovecha al máximo las cualidades de las manzanas para cocer, que se vuelven más esponjosas y suaves al hornearse. Preparación 15 minutos, cocción 30 minutos, apta para congelar. Utensilos especiales, fuente refractaria de 1,2L para 4 raciones. 3 manzanas para cocer grandes, peladas, sin corazón y troceadas. De 50 a 75 gramos de azúcar extra fino según la acidez de las manzanas. Para la cobertura, 50 gramos de mantequilla en dados. 125 gramos de harina. 125 gramos de azúcar moreno extra fino o normal extra fino. Procedimiento 1. Precaliente el horno a 190 grados centígrados, gas 5. Ponga las manzanas y el azúcar en una cazuela con una mínima cantidad de agua. Haga hervir suavemente hasta que las manzanas comiencen a romperse, pero sin dejar que se ablanden mucho. Páselas a una fuente refractaria. 2. Para hacer la cobertura, ponga la mantequilla y la harina en un cuenco. Con los dedos, frote la mantequilla con la harina hasta que se deshagan y la mezcla tenga el aspecto de migas de pan. Añade el azúcar y proceda del mismo modo. Distribuya la cobertura sobre las manzanas y horne durante 30 minutos o hasta que el crumble se haya dorado. Distribuya la cobertura sobre las manzanas y horne durante 30 minutos. ¡Gracias!